La gente que sabe reconocer que tiene una gama, un conjunto de nuevos artistas y esos nuevos artistas lo representan con un solo nombre ¡La Centenaria! ¡El aplauso! Un show totalmente único y quiero agradecer al maestro Boris Pauta Maestro, sin su idea, sin su locura, esto no hubiera sido posible Gracias a Dios surgió la idea esta con nuestro amigo Fiesta Alcalde de esa tercera semana queríamos nosotros hacer algo ya aparte de lo que es el autóctono como sabemos, la Centenaria se rige en lo que es banda de pueblo netamente, sí, músicos electrónicos o eléctricos en ese sentido pero nos hemos puesto de acuerdo para ver si funcionamos con el maestro pues hace un tiempo atrás lo hicimos pero fue espontáneo, fue algo de una que no tuvimos eléctrico y solo tocamos así Me siento muy feliz, muy orgulloso de haber compartido los micrófonos un escenario de gran público en este día domingo 3 de noviembre Venimos ensayando, sí nos costó un tiempo, dos meses de ensayo pero dando gracias a Dios, para mí salió 100% Para primera vez, usted sabe, no podemos ser perfectos pues es algo, es un cambio, es un cambio tan brusco es un cambio tremendo, o sea, de lo que es tocar con micrófono, amplificación a lo que seguramente él se trabaja, ¿no? Entonces, con ánimos incentivados, muy incentivados todos los muchachos mismos, demasiado incentivados gracias, seguimos adelante por ustedes y para ustedes Les cuento que es la segunda vez que estoy cantando con esta banda me encanta la gente, los músicos son excelentes el director muy bueno el pianista, el bajista mejor dicho, todos los músicos de la Centenaria son muy buenos y más que nada, hay una química importante entre el cantante y la banda y los cantantes del coro es una linda unión a mí me encanta les digo así, con todo corazón a mí me encanta y deseo mucha suerte y mucho cariño a esta linda gente de Girón muchos de ellos viven fuera del país yo he cantado para ellos fuera del país y me siento contento de estar aquí en su tierra yo le doy un 10 sobre 10 porque verá cuando están leyendo los papeles tienen que ir como viene la lectura pero muchas veces yo voy a cantar adelante, verdad y yo me equivoco porque no he ensayado con ellos me equivoco algo y ellos están pilas atendiendo a lo que yo me equivoco para seguirme o sea, esa es la química que se ha visto en el escenario y a mí me encanta www.achiras.net.es el portal de Girón